Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía, en la cuna del caballo, en la tierra del caballo, amigos. Aquí viene un precioso coche de caballos. Vemos carteles de la Feria de Jerez. Amigos, estamos en la Feria del Caballo, aquí en Jerez de la Frontera. Vamos para adentro. Se trata de la Feria de Jerez y a la vez Feria del Caballo, aquí en Jerez de la Frontera. Mirad, las casetas y los coches de caballos. Ole, ole y ole. 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 Música Jerez es la tierra del caballo Y como podréis comprobar, mirad que maravillas, amigos Música 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 Manuel, ¿cuándo comenzó la feria de Jerez? El domingo, el sábado por la noche El sábado por la noche, ¿y cuándo finaliza? El sábado por la noche O sea, el próximo sábado Muy bien Tenéis aquí un ambiente muy festivo Muy buena, sí Sí, señor ¿Qué tienes? ¿Caballo, yegua? Caballo Caballo, ¿cómo se llama tu caballo? Francisco Francisco Y ole Sí, señor Y este tipo de coche de caballos, ¿qué tipo de caballos es? Un sociable Ah, un sociable Muy bien ¿Bienes aquí, Fuerza? ¿Eres de aquí de Jerez? Sí ¿Y vienes todos los años a la feria? Hay mucho ambiente aquí en Jerez La capa de este caballo es albina, ¿verdad? Albina, albina Precioso Gracias Una pintura, gracias Hasta luego Es una yegua No es un caballo, es una yegua Pero es preciosa Una maravilla Que manejo, amigos Son profesionales Es la tierra del caballo, amigos Aquí es donde está la profesionalidad del caballo Por excelencia Mirad, wow Preciosa Qué alegría hay aquí en esta tierra, en Andalucía Qué alegría, amigos Guapísima Buenas Caballos y más caballos Caballos y más caballos Es un ambiente festivo Formidable Un ambiente festivo Formidable Un ambiente festivo Más caballos y más caballo Me laroquí Tensión Más caballos Preciosa Más caballos Cualquier Más caballos Subtitulado Caballos, coches de caballos y caballos y caballos Una maravilla, amigo Aquí vemos a las flamencas vestidas de andaluzas De Paralites Y aquí las vemos bailando sevillanas Un ambiente vesivo formidable La de coches de caballos La de coches de caballos Amigos, que vienen Es increíble Coches y coches de caballos Aquí en Jerez de la Frontera Una maravilla, amigos Coches de caballos y caballos y caballos Que maravilla, amigos A mí esto me encanta Bueno, bueno, lo que viene por ahí Olé, 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 olé Qué cosa más bonita Oye, olé, 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 olé Esto es la feria de Jerez, amigo La feria del caballo Una maravilla andaluza Y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto, amigos